Hola, hola, yo soy Jolie, ella es Abrilita y donde vivimos hace mucho calor, pensaba en cambiarle la ropita y encontré unas prendas que se parecen a las que traigo hoy, déjenme se las enseño. Una blusita rosa y un short de mezclilla. Voy a aprovechar para tomarnos unas fotitos. Estamos más despeinadas que nada, así que nos vamos a poner estos brochecitos. Se supone que es algo así, es como completarnos. Estaba raro, pero confiamos en el proceso. Que por cierto las voy a dejar disponibles en mi Instagram para que las puedan ir a ver. Gracias.